12.50, recta, final del programa. Vamos, Karen. Ciudadanos, vamos a leer los mensajes. La gente está participando a través de nuestro canal YouTube, pero también a través del 305-305-53724. Vamos a leer. Gilberto Bolívar habla sobre el tema de las elecciones y dice, obviamente la primera condición será un CNE nuevo y legal sobre este tema. Agradecidos por volver a esta vía, dice Víctor Guaramato, desde la Victoria, Estado de Aragua. ¿Cómo ir a elecciones cuando el oficialismo se apoderó de la Asamblea? Le dice Ernesto Santelli, ciudadano. Gilberto Bolívar nos dice, ciudadano... Dígame siempre los nombres y de dónde llamas, de dónde llamas. Ah, ok. Ciudadano, dice Gilberto Bolívar desde Venezuela. Elvis Amoroso, lo que haga no tiene ningún valor legal. Hablando de las declaraciones que está dando el día de hoy. Dice Jesús Hernández, cada vez más de acuerdo con María Corina Machado. Saludo desde Centaura, en Anzuategui. Pero también nos reportan a través de la mensajería de WhatsApp, ciudadano, que nos están viendo en Wisconsin. Y nos está viendo la señora Nelly de Rivero desde Orlando, que nos ve todos los días. Y en Wisconsin nos saludó más temprano el señor Adrián Sánchez, que está reportando sintonía acá también en los Estados Unidos. Pero vamos rápidamente a revisar, ciudadano, también lo que es noticia en las redes sociales, lo que se ha posicionado en las redes el día de hoy. Y vamos a comenzar con Venezuela, en donde las dos primeras tendencias tienen que ver con el mismo tema. Taret y la etiqueta gasolina. Porque le están reclamando a Taret de la ISAMI esa promesa que hizo en la entrevista de con Bloomberg, que decía que para finales del mes de junio iban a terminar las colas de la gasolina. Pues no ha sido así. En Mérida, ciudadano, la gente bien contenta y lo más bonito de nuestro país, lo tenemos en nuestras redes sociales, un video de la nevada que ocurrió el día de ayer y que se ha vuelto viral este jueves, mostrando el pico Bolívar, exactamente uno de los paisajes más hermosos que tiene Venezuela. Alep Saab, ciudadano, es tendencia, tiene que ver con la entrevista que diera Juan González, específicamente este vocero a la administración del presidente Biden, sobre el tema de la extradición. Y venezolano tiene que ver con que ya... Bien, Juan González, es el personaje clave, del programa le queda eso claro. La noticia del día de hoy, ese es el hombre fuerte de Biden para Venezuela, vamos a decir así. Y la noticia de Venezuela no tiene que ver con las Olimpiadas de Tokio 2020, porque ya la delegación venezolana tiene la antorcha y está ya en Tokio. Nos vamos a Estados Unidos en donde hoy es el día, todos los días es día de algo, hoy es el día del social media, de las redes sociales, y la etiqueta social media es una de las tendencias. Trump Organization o la organización Trump es tendencia porque justo hoy se podrían generar cargos, podrían ser imputados por cargos en la fiscalía de Wisconsin, y la otra que es tendencia ciudadano, por supuesto, es Sorcide, porque aumentó la cifra de fallecidos en la tragedia de Miami Beach a 16. Bien, señores, yo me voy, página web, noticias, taconeo que ya viene, no se aparte, sigue en sintonía, es siempre, llévatelo. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral.